¡Aquí estamos! Ya nos estamos despidiendo, Fabiano, no nos queda casi nada. Cariño para todos ustedes allá, los extraño mucho. Un abrazo para la gente de Paladares, para la gente de la estación, para Ángel Herrera, especialmente a todo el municipio de Benito Juárez, que nos ha dado tanto apoyo en este recorrido que hemos hecho por Barker y Villa Cacisque. Abrazo, mañana a chillar. Perfecto, muy bien, nosotros también.